¡Hey! ¿Qué pasa, monetes? Muy buenas a todos, aquí de nuevo Otero TCG, hoy tenemos al Dr. Hido, este Dr. Oreo, es su comida preferida, las Oreos. Y bueno, si queréis conseguir este material, este cartón que vamos a ver hoy, ya sabéis, montalfan.com y el código Otero TCG para esos descuentazos. Antes de empezar con el líder, monetes, quería deciros que la verdad que me parece mucho mejor que su contraparte, el Gohan Bestia, simplemente porque ejerce mucha más presión en esos primeros turnos. Bueno, y vamos a empezar por su cara, el Dr. Hido, con la batita. Cuando esta carta ataca, vamos a mirar 5 cartas del top del deck y vamos a añadirnos un Red Ribbon rojo a la mano. Entonces barajeamos el deck. Está bastante bien, al final nos hace la búsqueda todo el rato. Y para el Awakened, cuando tenemos 4 vidas o menos, o tenemos 1 o más Gamma 1 y 2 rojos en juego, vamos a robar 2 cartas y picarnos hasta tener 6 vidas. Ahora veremos, porque sencillamente con una carta, básicamente ya estamos haciendo el Awakened porque las tratamos como las dos a la vez. Bueno, y en el Awakened, cuando ya está ahí el Dr. Hido preparado con esa protección que se creó él mismo, Dr. Hido, Admiration for Heroes. Tiene un permanent que durante tu turno, los Gamma 1 y 2 rojos de coste 2 van a ganar Barrier. Nos está ofreciendo Barrier a nuestras cartas de coste 2. Eso está increíble. Luego tiene un auto que una vez por turno, cuando un Gamma 2 vaya a pegar, podemos descartar un Red Ribbon rojo y robaríamos 2 cartas. Está genial porque al final nos filtra, nos crea Drop. Tiene un Main, una vez por turno que vamos a seleccionar, un Gamma 1 rojo de coste de energía 3 o menos. Y lo vamos a poner en modo activo. Nos ofrece más ataques. La verdad es que este líder está un poco bien, ¿eh? Bueno, y vamos a empezar justo por la parte del Theta Deck. Y vamos a empezar por esta Theta Estracar, el Dr. Hido Laboratori. Cuesta 1, 1 de Theta Energy y hace Theta Stack a un Thelmax SH rojo de coste 3. Ahora veremos ese Thelmax que también es bastante fuerte. Tiene un activate Main, Limit 1, que si nuestro líder es Red Ribbon Army rojo, que lo es, vamos a jugar un Gamma 1 rojo de coste menor o igual a nuestras energías desde la mano en Rest Mode. Pues aquí surge el efecto de nuestro líder, ese activate Main, el poder poner al activo ese Gamma 1 y poder pegar con él. Y luego tiene otro Main que por una energía roja, si tenemos 4 más energías y descartamos un Magenta rojo desde la mano, vamos a jugar un Thelmax SH de coste de energía 3 de debajo de esta carta y la removemos. Pues ahí sería la salida del Thelmax, pero nos quedamos sin Dr. Hido Laboratori. Yo creo que después en estos turnos más altos ya no nos haría ni falta. Bueno, pues aquí el Thelmax Advent of Despair, que sale a través del activate Main Recuerdo de justo el Dr. Hido Laboratori y que este señor tiene Barrier, Blocker y cuando esta carta ataca vamos a seleccionar una Battle Card del oponente y le vamos a hacer menos 15.000 por el turno. Genial, justo lo que queremos, además que estas cartas van a venir, ya os digo, muy, muy bien contra Gogeta. Y luego el otro auto es bastante genial. Cuando una de tus cartas reduce el coste de poder por una habilidad a 0 o menos, vamos a poner esta carta en modo activo. Está genial porque al final es lo que va a hacer el Thel, llevar a 0 o algo y se va a poner en modo activo. Ya está, genial, fantástico, maravilloso. Puede actuar como Blocker o si queremos podemos volver a pegar otra vez. Y también es una carta para llevar en cualquier deck rojo. Y la última carta del Z deck es este Gamma 1 y Gamma 2, Arrival of Heroes. Los cuales nos van a ayudar muchísimo a hacer nuestro Awaken, ya que esta carta es considerado como los dos. Tiene Juni y luego tiene la entrada de por dos energías y por dos Zetas, pero tiene un permanent que lo va a hacer maravilloso. Ya que si tenemos uno o más de nuestros Gamma 1 y Gamma 2 en juego, vamos a reducir el coste de esta carta en uno de Zeta y en uno de Zeta Energy. Lo tanto entraría por uno o uno, es un 15.000. Y luego tiene otro permanent que si tenemos tres o más energías, nuestros Gamma 1 y Gamma 2 van a ganar 5.000 de poder por el turno. Me parece genial porque este también se incluye como ellos. O sea que, y al resto de cosas que ahora veremos, le vamos a dar siempre más 5.000. Y recuerdo que con nuestro líder esto lo está protegiendo es Barrier. El auto maravilloso que se combina perfecto con el líder cuando un Gamma 1 es puesto en modo activo por la habilidad de nuestro Dr. Hero. Vamos a poner en modo activo esta carta y le vamos a dar doble strike. Madre mía, monetes, que pega de 20 y luego pega de 20 doble strike. Tres daños hace este señor por uno. O sea, yo no digo más. Yo no digo más cuidadito con los Gamma. Bueno, y lo primero que vamos a hacer va a ser ver esta carta, el Magenta Emergency Armament. ¿Por qué razón? Porque esta carta no va en el deck. Esta carta va con el mazo de Cell Max. Esa promo que vais a poder conseguir en la pre-release. Al cual, pues ya sabéis dónde ir a montar fan esos torneos online que tiene ya preparadísimos para la semana que viene. Y la siguiente, apuntaros ahí bien fresquitas esas pre-release. Y bueno, pues este señor básicamente lo que digo es para el Cell Max. Es un counter-attack que vamos a jugar esta carta y vamos a seleccionar una battle card del oponente y le vamos a hacer menos 10.000. Está genial, está genial. Al final sería un por 3. Pero gracias a ese permanent, si nuestro líder es Cell Max SH y tenemos una Z extra card roja en el battle area, vamos a activar el counter de esta carta sin pagar coste de energía. Por lo tanto, sería gratis en el mazo de Cell Max. Por lo tanto, esto se queda en Cell. Y os recuerdo que si queréis ver algo de eso, del Cell Max, tenéis el vídeo anterior. Lo dejaréis por ahí, saltará. Así que nada, dadle bien de amor. Bueno, y ahora, Simonete, seguimos con el mazo. Y vamos a ir con el coste 1, que directamente esto ya os digo que es el buscador del mazo, pero que la verdad es que me parece bastante fresquito. El Dr. Hero a Hero Brain. La verdad es que es maravillosa esta cartita por ese permanent que tiene que dice que si nuestro líder es rojo Red Ribbon Army y tenemos un Gamma 1 o un Gamma 2 en juego, esta carta gana 1.000 de poder y puede atacar a Battle Cards en modo activo. Eso está genial para pegar a los 5.000 Barrier asquerosos que son súper molestos porque hacen cosas en el... vamos a decir, que le benefician al rival. Entonces me parece genial. Luego tiene un auto. Cuando esta carta es jugada, vamos a mirar 5 cartas del top de nuestro deck y nos vamos a añadir un Red Ribbon rojo a la mano. Barajamos el deck. Pues genial, un buscador de top 5. Me encantan los nombres del Dr. Gedo. Dr. Gedo Herois Am Aesthetic. Me encanta, de verdad. Es un coste 2 y que tiene un auto que al final es lo como lo vamos a utilizar con ese por 1, ¿vale? Que si nuestro líder es rojo Dr. Gedo SH y tenemos una Z extra en juego, no sé si se está refiriendo al laboratorio. Cuando esta carta es usada en combo desde la mano, vamos a jugar un Gamma 1 o un Gamma 2 que sea rojo 15.000 de poder o menos y de energía igual o menor a nuestras energías. Desde el deck y barajamos el deck. Nos baja directamente desde el deck cositas, cositas. Muy fresco este Dr. Gedo, ¿eh? Bueno, y antes de pasar con los Gamma, que son los que más molan sin duda. Este Magenta es súper importante en el mazo. Magenta Path to Wish Fulfillment. Muy importante, ¿por qué? Porque es la carta que utilizamos con el Dr. Gero Laboratorio para sacar ese Cell Max. Eso es lo primero de todo. Y aparte, es el típico robador. Y tiene un auto por una energía roja que si nuestro líder es Red Ribbon Army rojo. Cuando esta carta es usada en combo, vamos a seleccionar un Red Ribbon rojo. Y le vamos a dar Doble Strike. Es un mini champa. Es un mini champita. O sea que la verdad es que tiene muchas posibilidades esta carta. Y la llevaremos fijo. Bueno, y la siguiente carta es Hachimaru Small Scoot. Que la verdad es que es una carta un poco interesante y que no vamos a llevar directamente en el mazo. Porque tiene un activate main que dice que si nuestro líder es Red Ribbon Army rojo. Vamos a jugar esta carta en Red Mode desde la mano. Y vamos a seleccionar una Battle Card y le vamos a hacer menos 5.000 por el turno. Hasta ahí bien, ¿vale? Pero luego dice que adicionalmente, si la carta seleccionada es un Magenta SH, vamos a hacerle menos 10.000 por el turno. Es un poco extraño porque es como un anti Magenta y tal. Pero bueno, esos 5.000 pueden servir para alguna razón para hacer esa reducción de algo de poder y poder explotar alguna cosa. Pero ya os digo que no lo vamos a llevar. Y ahora simonetes, los Gamma. El Gamma 1 a New Hero Created by Dr. Gedo. Me parece increíble, joder. Me encantan los Gamma, de verdad. Me flipan. Esto es un coste 2. Y recordemos que esto podría empezar a salir con el Dr. Gero Laboratori a partir del turno 2. Y esto tiene Deflet. Y recordemos también que nuestro líder le va a poner en activo, ¿vale? Justo en ese momento puede ponerlo en activo porque es un coste 3 o menos. Este Gamma. Cuando esta carta ataca, vamos a usar un Red Ribbon rojo de 5.000 combo de poder desde el drop. Y vamos a combar con él con las habilidades negadas. Para esto tiramos también cartas con nuestro líder cuando pega nuestro Gamma 2. Esto, la verdad, es que el trabajo empieza a ser cada vez más producente y nos empieza a hacer más cosas toda la vez. Y a conjunto también tiene un auto que cuando esta carta es puesta en modo activo por la habilidad de nuestro líder, el Dr. Gedo, vamos a seleccionar una Battle Card del oponente y le vamos a hacer menos 5.000 por el turno. La reducción de poder monetes, yo digo que en este meta va a ser súper importante, ¿eh? Bueno, y este Gamma 2 que le tengo yo en el corazoncito, la verdad, me encanta el Gamma. Me encanta el Gamma 2. Y hoy es igual un coste 2 que tiene un permanent súper bueno, que si tenemos un Gamma 1 en juego, vamos a reducir el coste de esta carta en tu mano en 1. Por lo tanto, estamos pagando solamente 1 para meter a este señor de 15.000 de poder. Por lo tanto, cuando vayamos a pegar con él, vamos a poder hacer el auto de nuestro líder y poder empezar a filtrar lo que es el descarte y robar 2, me parece que se viene una opresión tremenda. Y tiene un auto que viene genial cuando un Gamma 1 rojo es puesto en modo activo por la habilidad de nuestro Dr. Gedo. Vamos a poner esta carta en modo activo otra vez. Pero, ¿qué presión es esta? O sea, llevamos nada de cartas, monetes. Y esto es en los turnos bajos, vamos a decir turno 2, ¿eh? Estamos ofreciendo unos cuantos ataquitos. Seguimos con Gamma 1, Hero Pride. Increíble cartón y que este igual le podemos seguir bajando gratuito, monetes. Cuando esta carta ataca, vamos a usar un Red Ribbon rojo de 5.000 de poder desde el drop y vamos a combar con él con las habilidades negadas. Nos vuelve a generar Zeta en Gamma 1. Se ocupa de eso Gamma 1, de generarnos más Zeta y seguir combando súper fuerte. Y el otro auto viene a conjunto, pero perfecto. Cuando esta carta es puesta en modo activo por la habilidad del Dr. Gedo, vamos a robar carta y vamos a seleccionar una Battle Card del oponente y le vamos a hacer menos 10.000 por el turno. Ojito, cuidado que se viene la reducción de poder igual increíble y esa opresión de los Gamma. Y si, monetes, hemos llegado al sacrificio. Ese pedazo de escena, yo diría, la mejor de la película de Dragon Ball Super Super Hero. Este Gamma 2, Suicide Attack Departure. Es un coste 5 que tiene crítico. Tiene una Tebate Main que por dos energías rojas. Si nuestro oponente tiene tres o más energías. Y tenemos un Gamma 1 en juego súper fácil. Jugamos esta carta desde la mano. Y entonces tiene un auto que cuando un Gamma 1 rojo es puesto en modo activo con la habilidad de nuestro Dr. Gedo, vamos a poner esta carta en modo activo y va a ganar las siguientes habilidades por el turno. Dice, al final de la batalla, cuando esta carta ataca, vamos a ponerla en el Drop Area. Adicionalmente, si nuestro oponente tiene tres o más vidas, le hacemos un daño al oponente. Me parece de locos tres daños. Uf, tiene el sacrificio, el sacrificio. Y tenían que estar juntitos. Gamma 1 y Gamma 2. Heroes Mission. Tenemos este coste 5 que directamente nos vamos a ir a ese Activate Battle Limit 1 por una energía roja. Si nuestro líder es rojo y nuestro oponente tiene tres o más energías, vamos a robar una carta y vamos a jugar esta carta desde la mano. Seleccionar una carta roja y le vamos a hacer más 10.000 de poder por la batalla. O sea, esto es una carta defensiva más 10.000 por uno que nos hace robar. Y lo mejor de todo esto, que es cuando es jugada, vamos a seleccionar una carta Red Ribbon Army roja y le vamos a hacer más 5.000 de poder por el turno. Ojito, que es una Senzu también. Y es que todo esto se lo podemos dar a nuestro líder si queremos en defensa. Madre mía. Y el último auto para rematar cuando un Gamma 1 es puesto en modo activo por la habilidad de nuestro líder, Dr. Gedo. Vamos a poner esta carta otra vez en modo activo. ¿Monetes? ¿Qué está pasando? La presión de los Gamma. Dios mío. Dios mío. Increíble. Y más Dios mío con la SPR. Madre mía. Madre mía, monetes, los dineros. Y encima genérico para rojo. Tremendo. Se viene para mi bellito. Y la última carta del mazo. Esa explosión en el laboratorio del Dr. Gedo. Y la verdad, como he dicho justo en la carta anterior, esta también es genérica para rojo. Increíble. Es un coste 8, pero sencillamente tiene un activate main por una energía roja, que si nuestro líder es rojo y tenemos 3 o más energía, jugamos esta carta desde la mano. 25.000 blocker, monetes. El primer auto, fantástico, increíble, cuando esta carta ataca o activa blocker, ponemos esta carta en modo activo y esta carta va a perder menos 15.000 de poder por el turno hasta el final de la batalla. Esto quiere decir que, pues, bloquea una vez y se convierte en un 10. Y puede bloquear otra vez y morirse, porque se vuelve a poner en modo activo. Pero va a conjunto con el otro auto. Cuando esta carta es hecha cao o removida del battle area por una habilidad, vamos a seleccionar una battle card del oponente y le vamos a hacer menos 30.000 por el turno. Eh, ¿hola? Se autodestruye. Y ya os digo, monetes, que esto se viene súper fuerte contra esa secreta de BT-22 y lo que es la gorra de ese gorretita. Y la SPR, que sin duda viene a partirlo todito. Pues ya hemos visto las cartas, monetes, y vamos a pasar a lo que es el deck profile, como siempre os digo, preparado para que también se os sea un poquito más amigable a vuestro bolsillo y que también sea accesible a ese meta que tenemos. Así que nada, vamos a empezar por lo que es el buscador. Tenemos por aquí a ese... a Hero Brain. Tenemos lo que es el que nos baja las cositas gratis del deck. Los gama de coste 2, maravillosos para esos primeros turnos. Tenemos aquí el que hace el trabajo de robar también, increíble. Tenemos al dúo dinámico, maravilloso. El sacrificio tiene que estar. Por supuesto que sí, tiene que estar. Mete una presión increíble. El magenta, por lo que os he comentado también, que ayuda mucho para hacerlo del Z extra. Y luego tenemos aquí el Celmax de coste 8, que llevamos 3 de estos que me parece... Es que me parece brutal por uno este Celmax. ¡Buah! Increíble. Y para dar más fuerza de combo, la verdad es que esta carta viene maravillosa. Es un súper combo más. Es un súper combo gratuito. Llevo 2 de estos son Gohan. Al final son buenísimos. Son buenísimos también para esa reducción de poder que queremos porque ya que hace menos 20.000. Y sinceramente, monetes, esto es que este Gohan es muy necesario en rojo. No pueden faltar súper combos de Raditz. Básicamente, como digo, siempre es el que filtra mejor nuestras testings. He metido unas Verus Ball como Counterplay. La verdad es que está bien porque al final es un 15.000 o lo que se lleva. Y luego tenemos también 2 After Mates. He metido un Secret Identity Masked Saiyan, que también hay que saber cuándo tirar un Noble Ring. Y este que viene maravilloso en el mazo, este Gokucito, ya que baja gratis y hacemos reducción de poder a algo en el Batelaria. ¡Increíble! Y como secreta he metido la Pan, ya que es gratuita, sinceramente, monetes. Y lo que queremos es cosas gratuitas y seguir metiendo presión con nuestros Gamma. Sí que podéis meter la secreta del Senron también, pero eso es que te resta energías y la verdad es que la Pan me parece súper buena para este mazo. Solo necesitamos un Dr. Hedo Laboratory y a conjunto ese Thelmax. Y luego también tenemos pues lo que llega a ser 3 Gammas del 1 y 2, que esto ayuda muchísimo a seguir metiendo presión. Solo cuesta 1, monetes. Y luego para terminar, 2 Rush Attack Super Saiyan Blue Vegeta. Así que, monetes, esto ha sido el Dr. Oreíto. Para los próximos vídeos tendremos a Korin y a Baba de ese color amarillo. Así que, monetes, si os ha gustado dejad vuestro like, compartid y nos vemos en próximos vídeos.